Música 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 Perfecto Señores, está Ignacio en el campo de juego Esperamos, aguardamos por Almirante El equipo de Están los grupos En la banda, dale carajo, vamos Está alguien Grita el gurí, señores Se viene Almirante, se viene la flaganta Se viene el equipo de la Rosa, el puntero, el líder El grupo A En la primera nacional Mira, si se va a parar Con Ardoza Ah, pensé que me hablabas en el banco Mucho saludo, chichos Sí, sí, es un equipo de suínico Es un equipo de suínico Muchas gracias Seguirán en el banco Los árbitros Digo, se va a llevar Señores, vamos, bueno Almirante El equipo de la pelota Se va saltando Chimevi El equipo de la pelota También Viene Andrada Viene Marcos Gery por adentro La bajó Gery La subió por afuera A ver, lo que mate Vale gol Vale gol Goal 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 Le damos a Garrido Pero Un rebote, ¿no? Le damos a Garrido El gol es mal Se nos quedó, señores 11 minutos El equipo de Tocino 1-0 Con algo de suerte Garrido, señores Abre la cuenta Decidido Vertical Con mucha gente en ataque Bien marchó Y viendo a Garrido Garrido aparece Por todo el frente de ataque Buena conclusión Para que se cambie Lo posto, viejo El goril Entre la pelota El goril Pataz Goal ¡Oooooooooooooooooooooooo! ¡Lleva quedarte! ¡Ooooooooo! Se con 40 señores Llegó el Pata, llegó el bañe Yovini ¡Lleva hasta el Virante! ¡Gantamos 1 a 1! ¡Portas, nosotros lo tenemos! ¡Partidazo, mi tos! El Pata fue a buscar su gol ¡Muy mal, Giovini! ¡Adelantada la defensa! Perdóname el término, el término ¡Qué huevos que tiene Almirante! ¿No lo dejó reaccionar con el gol? No se achicó, lo fue a buscar, se atemparon a hacer Mendoza. Acá para Carrizo, apunta, te da Carrizo, llega con Colombo. ¡Gol! 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 ¡Gol de 9! El gran mérito de Quimnasia, le mete 8 en ataques. 8 en laña, cuando se le pega siempre. Pagato en Alpillo. Buen movimiento de siempre. Gol de 9. ¡Furgazo abajo! Partidazo con Doza. ¡Gol! 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 El almirante, a 2,47 casi, Zapomelo lo hizo vera, almirante no, y en ese 2, gol psicológico de almirante, bien Chimeli, levantó la cabeza, Zapomelo por afuera, se apura en esta, ahora en la segunda, mire, fíjale, le da una rosca, se va riendo la pelota, gol importantísimo para la fragata. El octavo gol en el campeonato para Pomelo Vera con la camiseta de almirante Brown, preocupación en el banco de tu casa por el otro de este gui, ya quiero que te caigan en el banco. ¿Sabes? A ver, te quedo raro. Para mí tiene algo de responsabilidad, ¿no? Está bien, está camino, lo quito largo. Bueno, el cielo, la vaca, conjo, se acaba de ir a la vuelta, conjo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra vez el nuevo! ¡Otra vez Juntos! ¡Tres! ¡Ay, mirad Juntos! ¡Gol! ¡Gol! ¡AR! ¡Faz la otra vez! ¡Gol! La intuición del pata, que jugador que sofrí, al girante levantaba poquito, no había hecho nada con tener con el segundo tiempo, el pata le da un empate, que le da un punto clave, un punto en un redujo complicadísimo. Tercero de Ibañez en el campeonato, con la camiseta de Almirante Brown, ahora las fragatas, y las fuertes unidades, le sacó nada. ¡Partidas, Andrés Mendoza! Tres para gimnasia, tres para Almirante de Bolívar, de la zona A, de la primera más segura del punto de la Argentina. El siguiente aventura Almirante ganó un punto, Almirante mereció algo más, gimnasia fue más, el equipo de Diego Pozo tuvo carácter y tuvo temple el equipo de Nardosa. Una nueva prueba de carácter, ¿no? Porque un partido que fue chivo para ustedes. Sí, la verdad que sí, partido durísimo, un rival muy duro que está ahí en la lucha por entrar al reducido, creo que por ahí cometimos muchos errores que no veníamos cometiendo, los terminamos pagando caro, tienen delanteros que no te perdonan, pero bueno, nada, otra vez salió ese corazón de este equipo que ante la adversidad siempre va a buscar, y bueno, nos lleva a un punto que puede ser valioso al final. ¿Se jugó como una final, anticipada? Todas, todas, todas finales, de acá hasta el final, ahora tenemos una con estudiantes, nosotros la verdad que hicimos un esfuerzo muy bueno hasta acá, estamos en una posición de privilegio y lo queremos cuidar. Bueno, mantiene una distancia importante con los perseguidores. Sí, sí, depende de nosotros, de acá al final depende de nosotros, hay dos que tenemos que enfrentar que son Kilme y Tigre, así que nada, trataremos de meter un buen cierre y llegar al objetivo que es lograr este torneo para poder jugar en la final. Gracias, Uri. No de nada. Hasta ahí la palabra de Diego García. Dale, Chicho, dejalo descansar, no da más. No puede más.